Por hacernos esta invitación a venir a festejar cabalgando este onomástico, pero... ¿Sí se dice onomástico? ¿Tú que sabes? Sí, bueno, me quise sacar una palabra muy rimbombante, pero muy agradecido con él, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de venir a festejar nuestro cumpleaños y muy agradecido por todas las atenciones que hemos recibido. Es siempre grato el ver el cariño de toda la gente de Izhuatlán hacia todos los visitantes. Debemos de reconocer el día de hoy, tuvimos visitantes de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Puebla y por supuesto de Veracruz, lo cual es un gran éxito y reitera que este tipo de actividades, aunado a toda una amalgama de publicidad, como juntos la estamos haciendo, no tiene otro resultado más que un éxito rotundo. Y sobre todo, aglutinar tal cantidad de gente que hace, sin lugar a dudas, más grueso el caldo. Mucha gente a caballo en esta zona norte de la ciudad de Veracruzana, y sobre todo tú como parte de la Federación Mexicana de Cabalgantes, bueno, sabemos que eres muy amigo de Dante Batres, que es el titular de los cabalgantes de Álamo. Así es, así es. Mira, la Federación México a Caballo es una federación que tiene como sustento la honorabilidad, la lealtad y muchos otros valores que esgrimimos todos los cabalgantes. Esto es muy importante decirlo. La gran mayoría de los cabalgantes, y es algo de lo que hemos luchado a lo largo de 14 años de programa, es mostrar y demostrar que la gente de sombrero, que la gente de escuelas, que la gente de a caballo, es sinónimo de paz, de armonía, de participación, de humildad, y por supuesto, ¿por qué no decirlo también?, de un gran éxito y una gran aportación social a nuestro país. No, Dante Batres es miembro justamente de la Federación México a Caballo. Tenemos alrededor de 50 asociaciones en todo el país, que abarca desde Los Cabos, siguiéndonos para arriba en la península de Baja California, hasta llegar al Cuyo, Yucatán, en donde tenemos allá otra asociación de Tizimín, Yucatán. Entonces tenemos prácticamente a toda la República Mexicana unida en esta armoniosa expresión social. No, y sobre todo la gran difusión, promoción que se le da a nivel nacional y también a nivel internacional, pues es interesante. ¿Algo más que quieres agregar ya para financiar esta breve, pero sustancial entrevista? Muchas gracias. Mi profundo agradecimiento a toda la gente de Veracruz, de Hidalgo, de Puebla, de San Luis Potosí, y a todos los cabalgantes de México. Que Dios los bendiga y que sigamos haciendo cosas bellísimas como lo estamos haciendo los lomos de un caballo. Gracias por esta entrevista y seguir disfrutando de esta gran festividad en Yucatán, de Madero, Veracruz. Gracias.